A raíz de la gran cantidad de lluvia, de golpe, digamos, que ha caído, bueno, al estar un poco más baja la casa donde vivimos, bueno, se entró el agua al patio y bueno, ahí en el patio hay un registro, digamos, y bueno, el agua se fue almacenando ahí, bueno, a raíz de eso salió por la rejilla del baño, bueno, eso dio lugar a que se inundara parte de la casa, ¿no es cierto? No fue por el techo, sino que por el tema ese del registro que floreció el agua, digamos, hacia adentro de la casa. Gracias a Dios, bueno, estábamos todas las familias, yo, mi señora y las dos nenas y bueno, pudimos, nosotros nos quedamos, bueno, la gente de tránsito vino y bueno, nos llevó las nenas a mis suegros y bueno, de paso también agradezco a la gente de la policía y bomberos que se hicieron presentes acá en el lugar para colaborar y bueno, y también a mis dos cuñados que son los que primero llegaron y se pusieron a tratar de sacar el agua de adentro de la casa. Pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, estamos todos bien, pero bueno, yo creo que hay que tratar de solucionar un par de cosas. Bueno, recién estábamos con la dueña del lugar, ustedes se están alquilando y nos decía ella que ahora iba para la municipalidad a pedir que se tome alguna solución que impida que este panorama vuelva a suceder. Sí, así es Ignacio, eso es lo que te iba a contar. No fue tanto de la casa, sino que el viernes creo que fue, yo estaba trabajando pero no me acuerdo, sí, el viernes creo que me contó mi señora, pasaron la doble acción por la calle La Prida y bueno, ¿qué pasa? Sí, en la calle La Prida el agua corre, pero en la Chacabuco, ahí donde se almacena el agua y bueno, lamentablemente, bueno, hay un, no sé cómo se llama, hay una parte que hace la pala, digamos, para tirar cosas de los vecinos y bueno, ahí un tipo pozo y ahí andemás se almacenó el agua, digamos y bueno, por eso no corría, así que yo no, nunca soy de pedir nada pero esta vez yo lo digo más por mi familia, obvio, y bueno, y los vecinos también que traten de solucionar el tema de las calles y bueno, ver ahí si se puede emparejar un poco, de última tapar el pozo ese porque de última si hay que sacar algo que no sirva, se pondrá en otro sector pero ahí ese pozo, ahí se almacena el agua y bueno, no puede correr, yo no entiendo mucho, pero yo creo que haciendo bien el nivel como corresponde se va a solucionar, vos tenés la, que yo estaba viendo calle en la Güemes y en la Moreno bueno, bienvenido sea que se solucione, pero bueno, tratar de, en la parte nuestra de nivelar bien para que no ocurra más te vuelvo a decir, gracias a Dios no pasó a mayores y no fue problema de la casa sino que lamentablemente que se almacenó el agua y bueno, al llover de golpe ahí fue que se nos ingresó al patio y bueno, pasó lo que pasó Sí, una vecina acá también le salió por la rejilla del baño y bueno, también se le inundó y bueno, yo creo que es por el mismo problema pero bueno, lo único que pedimos que se trate de solucionar y nivelar y bueno, no es que pida mucho, pero que se trate de hacer lo antes posible porque vos viste que el tiempo es inestable y bueno, va a pasar exactamente lo mismo así que bueno, eso es lo que pedimos, que traten de solucionarlo lo más rápido posible bueno, dentro de sus posibilidades, ¿no? gracias